Suele pasar, descorchamos una botella, quizá están ustedes solos o están en pareja y solamente les apetece un par de copas, la botella puede quedar a la mitad y no lo vamos a consumir ya esa noche o ese día, bueno, pues un vino nos puede, digamos, en los diferentes estilos, blanco, rosado, tinto inclusive espumoso o dulce, tienen diferentes caducidades, por así llamarlo cuando el vino se descorcha, empieza a evolucionar, oxigena y esa oxigenación, ese intercambio con el aire, con el medio ambiente por supuesto hace que el vino, pues, se vaya evolucionando a tal manera, a tal grado de que ya no puede ser consumible o no es lo más agradable pero, tenemos un vino tinto aquí, el cual quizá ya no terminamos, bebimos la copa que necesitamos y tenemos el corcho lo importante sería, o lo ideal sería que tengamos algunos tapones especiales que van a sellar el vino con una bomba pequeñita, que lo que hace es, pues, dejar el vino por dentro al vacío y esto lo conservará por más días pero, si no tenemos estos tapones especiales con nuestro corcho, lo único que tenemos que hacer es taparlo muy bien, de forma, pues, que no permitamos casi el paso de o el intercambio de aire y de oxígeno entre el vino y el medio ambiente y así lo podamos conservar nosotros pues, por alrededor, en el caso de los vinos tintos de tres hasta cinco días dependiendo el estilo, bien tapado si ustedes salen de viaje, descorcharon esta botella y no la bebieron tápenlo muy bien, si regresan en tres días o en cuatro y lo han tapado bien lo han conservado en un lugar fresco, lejos de la luz y que esté en las condiciones ideales aunque sea en posición vertical, ya que está descorchado no es necesario que esté en posición horizontal pero, donde no le dé la luz donde no haya tanta vibración y una temperatura constante, si no es tan fresco pues, por lo menos, que no sea de fluctuaciones frío, caliente y esto ayuda a que el vino se conserve mejor cuatro o cinco días para un vino tinto podrá ser lo ideal, dependiendo el estilo no es una regla algunos vinos más jóvenes, frutales, sin barrica mucho más sencillos pues, quizás soportarán dos a tres días nada más yéndonos hacia los vinos blancos y rosados son vinos que soportan menos tiempo cuando ha pasado esto que hemos tapado la botella y la conservamos dentro de... en la casa, en ese lugar fresco o quizá, pues, en el frigo bar en algún refrigerador a buena temperatura bueno, pues, podrá soportar un blanco o un rosado entre uno a tres días máximo dos días todavía estaría en buenas condiciones tres días llegaría casi a un día en el que ya no sería pues, de buen consumo ¿no? y si hablamos de los vinos dulces pues, son vinos que podríamos tener en guarda hasta una semana o dos semanas por su dulzor, acidez y ese grado alcohólico que tienen soportan mucho más tiempo una vez que el vino está descorchado y lo podrán beber con mejor, pues, condición y en el caso de los vinos espumosos champán o cualquier tipo de vino que contenga burbuja lo ideal es que se consuma en el día en que se descorchó ya que soportará cuando mucho al día siguiente para poder beberlo nuevamente y no así más de dos días es lo ideal así es que si van a descorchar burbujas van a descorchar un vino espumoso pues, inviten a alguien pues, de la familia alguien cercano que se acerque a su casa al lugar donde están y terminen esa botella ya que si no al día siguiente pues será un vino blanco sin burbuja y ya no será un vino espumoso un champán lo que estarían bebiendo así es que pues espero que estos tips les haya ayudado para conservar sus vinos frescos en buenas condiciones si no se los han terminado por alguna situación y los puedan seguir bebiendo y disfrutando en los siguientes días y y y y y y y y